Aquí seguimos y como siempre en el radar resaltando el trabajo de colombianos comprometidos con su oficio y con el país. Por eso hoy damos la bienvenida al actor y dramaturgo Fabio Rubiano, que ha logrado la hazaña de mantener durante 25 años una compañía de teatro. La compañía Petra ha sobrevivido a todo, incluso al matrimonio de sus fundadores, porque el teatro Petra fue creado por Rubiano y por la actriz Marcela Valencia, que era entonces su esposa. Las bodas de plata teatrales, teatrales no conyugales, se están celebrando con una maratón de estrenos y de regreso de algunas obras muy exitosas. Rubiano, uno de los dramaturgos más premiados de Colombia y un actor admirado por igual en sus papeles de malo y de comediante, conversó con Antonio Morales sobre teatro, televisión y fama. Antonio Morales entra al radar. Hola. Qué más, hermano. ¿Cómo le va Fabio? Bien, señor. Óigame, Fabio, y está celebrando 25 años del teatro Petra aquí en la Casa del Teatro Nacional, ¿no? Sí, señor, ya son 25 años, con seis obras, como se deben hacer las fiestas. Y vamos a tener una temporada del teatro Petra y sus seis obras hasta diciembre, ¿no? Hasta diciembre son tres meses, cada obra son dos semanas, o sea, eso termina uno de montar una, desmonta la escenografía, monta la escenografía de otra, ensaya con actores, cuadra tiempo con los asistentes de los actores que están ocupados, suplica, por fortuna han sido muy, muy buenas. Y hay que entender que son seis obras escritas con la dramaturgia de Fabio Rubiano. ¿Usted cuántas obras ha escrito, Fabio? Como 19, pero con la ayuda siempre de un grupo, ¿no? Eso uno solo no hace nada. ¿Va a publicar un libro, no? Se va a salir un libro con nueve obras, pues, con las que han sido premiadas, que han sido las más reconocidas. ¿Y quién publica, qué editorial publica el teatro? Es que eso fue un arreglo que hicimos con la Embajada de Francia y la Alianza Colombo-Francesa, porque yo me gané el de dramaturgia el año pasado. Très bien, je vous felicite. Muchas gracias. Oiga, Fabio, y hay una reposición de obras suyas muy conocidas que hacen parte, pues, como de su iconografía, de superautor teatral, Mosca. Mosca es la historia de dos familias que van a firmar una tregua y mientras la firman se matan todos. Es a partir de un Shakespeare, de Tito Andrónico, de Shakespeare. Es la obra más violenta de Shakespeare, que para algunos dicen que no es una tragedia, sino una farsa. Y yo creo que tiene mucho que ver. O sea, que uno podría pensar, Fabio, que el horror colombiano es clásico. Es teatral, es dramatúrgico. Sí, sobre todo porque, no sé, ahora parece que estar en la oposición va a ser ser uribista, porque ya ninguno lo es. Y ahora que el señor volvió a... ¿Escribiría usted una obra de teatro sobre el poder o lo ha escrito? Sí, señor. ¿Cuál es? Sobre todo la... pues, Tito Andrónico, el natalicio de Schumann tiene que ver con eso, sobre la independencia para quién. Quién se independizó y quiénes disfrutaron de la independencia. Ya no es el poder para qué, sino la independencia para quién. Fabio, dos hermanas. Suena como a Gogol esto. No, esto es diferente a todas las otras piezas, digamos. Esa la incluimos porque no tiene nada que ver, es una comedia. Básicamente una comedia de una tragedia. Una mujer se enamora del esposo de su hermana. Y ahí está. Y hay otra obra suya que tiene un título maravilloso porque utiliza usted todos personajes de la ficción para hacer una ficción que es Pinocho y Frankenstein. Le temen a Harrison Ford, que es real, pero que es Indiana Jones. ¿De qué va esa? Es historia sobre abuso infantil, sobre mercado infantil, que es el negocio como de los negocios más prominentes en el mundo. La venta de niños, sí, es una cosa aterradora. Pero aquí no se hace ni con una intención de denuncia, sino como plantear una pregunta. Es este un país que fabrica monstruos, por ejemplo. Sobre todo Pinocho y Frankenstein, que son, que tienen historia sin tener pasado. Y usted en estos 25 años, Fabio, ha seguido, pienso yo que insistiendo, es una insistencia gigantesca suya, en ver la realidad que nos circunda de una manera muy profunda. Es decir, usted no está contando el conflicto colombiano y de utilizar la dramaturgia para eso, ¿me equivoco? Pues uno no puede hablar de un sitio diferente a donde vive. Mucha gente dice, ay, pero usted ¿para qué pone a hablar de eso? Pues sí, pues sin compararme con nadie, pues ¿por qué no le dijeron eso a Shakespeare o por qué no le dijeron a Cervantes o a Vogel o a Ibsen o a Streamberg o a todos los que han dejado una marca artística de la historia en el momento en el cual viven? Claro. Y desde luego, Fabio, usted se nutre y va y bebe un poco, un poco no, yo ya que bastante, pues lo que he conocido suyo en la cultura popular, de la cual usted viene necesariamente. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cuál es ese tránsito entre lo popular y la escena? Desde la edad media, los grandes escritores, ojalá yo algún día sea grande, todos los grandes siempre se han nutrido de la cultura popular, que es donde nace absolutamente todo. De ningún otro lado nace, hasta los computadores nacen de la cultura popular. Pero, bueno, usted trabaja en televisión también, y en ese sentido, pues usted no solamente es autor, el público colombiano lo conoce enormemente, usted es actor y director. Usted es como un hombre orquesta de la creación escénica, ¿no? Lo que pasa es que todos nacimos así, todos empezamos como actores y terminamos dirigiendo, escribiendo, montando luces. Entonces, por fortuna, ahora hay un equipo técnico grandísimo y muy preparado, con el cual uno ya no tiene como que dedicarse a eso, pero todos empezamos haciendo todo. Ya, pero usted empezó realmente su vida, llamémosla, no escénica, sino laboral, siendo mesero en un restaurante francés, ¿no? Yo... ¿En Bogotá? En Bogotá, sí, en París 5 se llamaba ese restaurante que daba la vuelta del Eduardo, que era el restaurante de los más famosos que había. Y luego, papá, hizo muchas cosas, arreglaba máquinas de escribir. Reparé máquinas de escribir, eso delata mi edad, porque... 47, lo digo de frente. Sí, sí, sí. Sí, reparaba sobre todo las fáciles, que eran las olivetes, las fáciles, la... La mejor, las olivetes, aprendimos todo. Y luego usted se metió en una ratonera. La ratonera era un... Era un bar de salsa. Ajá. Que quedaba en la 66 con 11, todo por la 11. Todo por la 11. 66 con 11, que... Pero ahí ya tenía 19 años. Ya podía ejercer la adultez. Sí, señor. Y... Pero bueno, ¿no? Gracias a un profesor y a Marcela Valencia, que es con la que hemos llevado estos 25 años. Marcela Valencia, que es su esposa, con quien se encontró usted estudiando teatro en la Escuela de Teatro de Bogotá, ¿no? Sí. Eso hace rato. ¿Y cómo fue ese inicio con el teatro, Fabio? Ah, yo estudiaba como mi cuarta carrera. Ingeniería. Estaba estudiando Economía en la Universidad de La Salle, pero siempre ha querido estudiar... Pero estudió en la Libre, estudió en la Nacional. En la Antonio Nariño y en la... ¿Qué más estudió? Bioquímica, Biología e Ingeniería Industrial. Ajá. Perdóneme que me río, pero es que lo veo acá. Todos son muy afines. Son muy afines. La posmodernidad, usted no entiende. Claro, claro, claro. La pre-posmodernidad. Y entonces se encontró con Marcela, su esposa, estudiando en la Escuela de Teatro. No, Marcela ya no es mi esposa. Ella, con ella... Fue su esposa y ahora es su compañera de trabajo. Ahora es mi compañera de trabajo. Yo con Carolina llevo 10 años, con Marcela 25. Yo no me atrevo a hacer estadísticas, ni porcentajes de nada. Usted tampoco, me imagino. No, señor. Sí, no, digamos que hemos sido de todo, como amigos, compañeros de trabajo, marido y mujer... Socios. Socios y ahora, socios. Y siempre, siempre enemigos. ¡Ja, ja! Por fortuna. Para poder seguir combatiendo. Sí, claro, porque si no, no hay acción. Y a propósito de eso, Fabio, uno siente que en sus trabajos, los suyos, su dramaturgia, sus obras, sus puestas en escena... Hombre, sí, está un universo de una violencia que de repente no es una violencia física, es una violencia un poco más alargada, digamos. Pero también hay un montón de amor. Ajá. ¿Y? La idea es que la violencia nunca sea explícita, porque la explícita la manejan los noticieros o los documentales. Claro, claro. Hay otro tipo de violencia a la que se encargan las actividades artísticas. Sí. Es la sutileza, y sobre todo el pensamiento del otro lado. ¿Cómo hago yo para convencerle a usted de que usted haga lo que no quiere hacer? No es con ella. Por ejemplo. Ese es un argumento artístico. ¿Por la seducción o a la brava? Una de las dos. Entonces, no es por la razón o la fuerza, como decía su amigo Pinochet, sino por la seducción. Y el humor, porque todas las piezas, a pesar de ser muy violentas en ese sentido, porque nunca hay violencia explícita, generan mucha risa, sobre todo en todo el ámbito latinoamericano. ¿Cómo asume esa fama que le ha ocurrido a usted a través de la televisión y el teatro? Un tipo sencillo y bacano como usted. Soy reconocido, pero no fui bonito, entonces ya no me piden tantos autógrafos. Pero sin embargo tiene una fanática femenina grande, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde? Por las callejuelas. En los recovecos de los barrios de la ciudad. Señor, muchas gracias. ¿Qué relación tiene entonces con una cosa fundamental para usted, que es la disciplina? Pues yo creo que la disciplina está en hacer todo también, incluyendo rumbear. No tiene que tener disciplina para salir de rumba también, porque no se puede dedicar solo a una cosa. Dice usted que en la rumba es donde uno conoce a los amigos, ¿no? En la fiesta y en el trabajo. Claro, claro, claro. El animal competitivo, la presa, el macho alfa. Oiga, usted llegó a la televisión hace rato, pero de alguna manera se hizo muy, muy, muy conocido con la Asunción, en la cual usted interpretaba un personaje que era un tipo que... Es decir, no era una mujer, era un travesti. ¿Cómo fue? ¿Cómo se llamaba? Ah, no, en vuelo secreto fue un travesti. En vuelo secreto. Sí, luego uno que llamaba Leche, luego en otro... Pero usted nunca ha tenido inclinaciones de marica, ¿no? Él, pues hasta ahora no, pero pues no se descartan. Eso no hay que descartar. Pero bueno, en ese momento usted se volvió conocido en la televisión y hay mucha gente, actores de teatro, de la cepa misma del teatro, que muchas veces dicen, no, yo no me meto en la televisión porque es un universo que no me interesa. Usted sí se metió, pero logró mantener su teatralidad. Sí. ¿Cómo lo logró? El... pues lo que pasa es que como la televisión a veces se emborracha, ¿no? Porque usted pasa de ganarse 500 mil a 5 millones. Digo, estoy hablando de una proporción cualquiera. O de 5 millones a 50, depende de lo bonito que sea. Entonces eso altera, altera de todas maneras. Sí. De andar en bus, andar en camioneta o de empezar a tener acceso a ciertos círculos sociales que antes no tenía o a ciertos favores. Pero usted no alteró, Fabio. Pues no, yo me imagino que sí un poco al principio, ¿no? Diría bastantes bobadas, como las digo ahora. Oiga, y usted otra cosa que sé que ha mantenido fuertemente, además de su condición de juglar, de saltimbanqui, de hombre, de la calle y de las tablas, es que su propósito fundamental es divertir a la gente, ¿no? Sí, me parece que... o sea, divertir o por lo menos no aburrirla, sí, que eso aleja mucho a la gente del teatro. Claro. Por eso es tan chévere cuando la competencia hace buenas obras, porque eso genera más público. Claro. Cuando usted se refiere a la competencia, ¿se refiere a... ¿A los colegas? ¿Al Congreso de la República? No, señor. Acuérdense que la oposición ha cambiado. No, 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 no. Oiga, Fabio, ya terminando esta charla y que quisiéramos que no se acabara, usted también ha hecho cine. Recuérdenos, ¿qué hizo de cine? Yo lo último que hice fue una película de Dago que se llama La Esquina, que la hice con Carriazo, y hace muchos años hice con un director que se llama Jorge Echeverry, una secuencia... Ah, el gordo Echeverry, claro, sí. No sé si esté gordo. Éramos compañeros de colegio y era gordo, pero Buda lo llamábamos. Qué pena decir esas cosas. Con Jorge hice una película. Yo hice tres películas, hice Terminal Malamor y una primera, que fue lo primero que yo hice para medios audiovisuales, que se llama Conversación con el Hombre del Armario, que se hizo para VTV en Cali Valle, ¿vea? En Cali, claro. Pues Fabio, lo felicito por sus 25 años de trabajo y de Petra, y que la vaya muy bien y que la temporada le resulte lo mejor posible. Muchas gracias, hombre, nos esperamos en la Casa del Teatro. Claro, y chévere por haber estado en el radar. A usted, muy amable. Chao, hermano. Chao, qué bueno.